Música Un cariño de la vida Sin besarte es un minuto Sufrir sueldo yo sé Sufrir sueldo yo sé Esa voz de caliente Yo no entiendo el dolor Sufrirá no es la venida Deja poder solucionar No vuelve el amor Una fuerza de dolor Y una noche de paz Sufrir sueldo yo sé Por si te encontras ya Porque te atraves bien con él Su amor es perdido Tu mente negada De que te agarrar tu vida Vengo así muy feliz Su amor es perdido Vengo así muy feliz Hasta la próxima Un beso y un abrazo ¡Mustos y un abrazo! ¡Mustos y un abrazo! ¡Mustos y un abrazo! ¡Suscríbete!